Estamos en contra todo, vale, contra todo, contra todo Aquí, en este mapa, que Estamos ahora en un zoológico, tío, no me había enterado yo Estamos en un zoológico, bro Vale, vale, este mapa, cuidado con este mapa, eh Ya os lo digo, que voy con una pistola, tío Me giro porque por aquí nace ya el pavo, eh Guau, 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 estoy super, contra todo me da mucho miedo, eh Bro, estoy escuchando a alguien Este arma es aniquiladora, eh Yo creo que la pistola esta es, no sé Vale, mato a este y me giro, eh Mato a este y me giro Ya me debo de girar, ya me debo de girar O no, porque viene por aquí uno Que locura, tío, me sigue uno Nada, tío, es que creo que he metido el salto un poco más y me salgo por un acantilado Vale, 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 vale Viene uno Ahora viene el zoológico, sí, ahora viene ¿Qué hago yo con la pistola, ahora? Pues esto Ah, eso, Rafita Es que voy muy a tope, ¿no? Vaya doble ¿Iba con una espada? Estábamos en Star Wars y no me he enterado Vale Espérate que por atrás me tiene que venir uno ya Eh El de la espada, el de la espada, el de la espada Voy a morir por la tontería Vale Tengo miedo, eh He de decir que voy con el mojón en el culo ahora mismo Voy con el mojón, eh Vale, están todos aquí Estaban todos, eh Estaban todos Vale Vale Voy a sacar estos Me da igual Me da igual de todo, eh Me da igual de todo Estoy super cago Vale Lo tiro aquí Como yo gané esta partida Me caigo por un acantilado Y me pongo a bailar el Brick and Dance No sé qué estoy haciendo, eh No sé qué estaba haciendo Que me iba a sacar el Ubersad, bro Eh, como yo remonte esta partida ¿Qué hago, tío? Me compro Me compro un coche teledirigido, eh Me lo compro Os lo prometo ¿Y qué hacen mis Cerberus, tío? Esta zona me ha molado ¿Dónde vas, bro? Te has chocado Vale No He fallado He fallado He fallado Me he puesto nervioso Madre mía Madre mía La que estoy liando en esta zona No seré yo El respawnero Vale ¿Qué me ha dado? ¿Con qué me ha dado? ¡Ah! No sabía yo que estaba aquí El malo de The Walking Dead Ok, no pasa nada No pasa nada Lo entiendo todo Lo entiendo Ahí se lo mato Aunque no tenga vida Nada, vale Es que salgo a uno de vida Porque son las cosas ¿Y este respawn? ¿Que casi suelto el mando? ¡No, no, 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 no ¿Qué hace con un bate? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Me está dando mucho Me está produciendo ans... Vale, muerto Cuidado que venía ya el de... El del bate Vale Bueno, Cerberus Mira, vaya respawn de Cochret De Croquet No sé qué estoy diciendo Creo que me estoy volviendo lobo, eh, chavales Lo siento, hasta aquí llegó el vídeo Me voy a quedar aquí como un guacamayo No sé lo que estoy diciendo, bro Estoy diciendo cada tontería Vale, vale Vale, por aquí hay gente, ¿no? Según mi... Bro, quiero ganar la partida Vale, me acabo de dar cuenta que la voy a perder Cosa que me hace entre gracia y no gracia Eh... 23-25, ¿eh? Estoy escuchando gente Mi Cerberus está haciendo algo productivo para la... La vida Estoy en el centro del mapa Estoy loco Ahora mismo estoy loco de la cabeza 23-28, pierdo la partida Soy un mono Soy un mono Soy un mono, lo siento 29-29 No, soy un mono Soy un mono, perdón Me tiran contra UAV Y pierdo la partida Porque estoy loco de la cabeza Pues nada No me enrollo más Eh... Hasta que he llegado el vídeo, tío Es que soy un guacamayo, tío Es que iba con una pistola, eh Demasiado hecho para ir con una pistola Eh... Pero me ha molado Me ha molado la partida, tío Le voy a subir porque ha sido muy guapa Eh... Si queréis más Call of Duty antiguo Ya sabéis, dejad un me gusta Dejadme en comentarios Que siguiente Call of Duty queréis ver Y... Quién sabe, en unos días Seguramente os lo suba Así que... Dicho todo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós